El hecho de concederme la carta de maestro artesano, tienes que reunir unos requisitos básicos. Llevar X años de forma ininterrumpida en el oficio. Y luego aparte hay una serie de méritos que está bajo criterio de los técnicos de la consejería competente, en este caso en la de comercio. Significó una satisfacción personal. Llevaba mucho tiempo trabajando en el oficio, un oficio que me gusta, que me ha gustado siempre, que disfruto haciéndolo. El único que lo tiene en la Rambla soy yo, yo soy el único que es maestro reconocido. La cerámica que estoy haciendo sí que es verdad que la he hecho totalmente autoridad. Nadie me ha enseñado nada, lo he sacado de muchas pruebas y de tirar muchas piezas a la basura. Hago muchísimas piezas, todas de homenaje y además todas que se pueden utilizar a diario en la cocina. Todo lo que hago, todas las piezas que hago son de forma artesanal. No hago nada de piezas industriales, todo de forma artesanal. Incluso los esmaltes con los que decoro mis piezas son hechos míos. Me considero alfarero ceramista porque aparte hago cerámica tecnología. En mi trayectoria no hay, no vengo de familia de alfareros. Ser el alfarero para mí, desde que estaba chiquito, con 10 años, quería ser alfarero. Me fui a Cataluña con mis padres y no se me olvidó en ningún momento el que yo quería ser alfarero y que tenía que volver a la Rambla y cuando volviera a la Rambla, hacerme alfarero. Esa ilusión que tenía y esas ganas de ser alfarero las tenía con 10 años y hoy que tengo más de 50 las tengo también. ¡Gracias!